¿Cuánto es este? El Mar del Plata Tren El Mar del Plata con locomotora Tren a Mar del Plata Tren a Mar del Plata con locomotora General Motors Electromotiv Division Tren 22 90 69 A B Fenix Estamos viendo también a la 9.7 maniobrando Partida del tren con 90 69 Y Fumata ¿Viste Fumata? Sí, mira como fue ¿Lo decimos así? Sí Decíle vos Mar del Plata Tren 2 en rato con locomotora General Motors Mirá Mar del Tren de la Izquierda Tren 2 en rato con locomotora General Motors ¿Cómo? Mar, Crescena que te entro con puertas automáticas ¿Lo viste? Sí Hola Buena formación, Mar ¿Saludó a alguien? No Lo firmé, bien, grosso Mar, Crescena que ahora le van a dar señal a Nohamp Para ahí vamos a ir nosotros ahora, ¿no? Sí, para ahí dos o no ¿Qué conviene ahora? ¿Se cambia el tiempo? A ver cuándo va ¿Dos minutos? Sí ¿Ahí está? No, ya tengo No, 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 no Gracias.